Los ciudadanos de Castilla y León contarán con menos trabas burocráticas a la hora de crear una empresa. Más de 70 actividades empresariales se beneficiarán de la supresión del trámite de la licencia ambiental, que tiene una duración de dos meses y solo se requerirá una comunicación previa al inicio de la actividad. Lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, que ha presidido la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial, junto con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. En la reunión del Olmo también ha informado que están ya en funcionamiento los nueve servicios unificados de apoyo empresarial, uno en cada delegación territorial, y que ya han atendido más de 30 iniciativas empresariales. Este servicio tiene la función de acompañar al empresario en todos los trámites que tiene que realizar con la Administración. Son solo algunas de las medidas que la Junta de Castilla y León pone en marcha para simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y así contribuir a la dinamización económica de la comunidad. Además, está previsto avanzar en la simplificación administrativa de campos como la calidad normativa, para que no haya más normas de las necesarias que sean comprensibles para el empresario y de agilizar la tramitación. A esto se suman otras iniciativas como la Oficina de Registro Virtual en las entidades locales y la reforma de la sede electrónica para hacer más fácil y sencilla la búsqueda de procedimientos. Gracias. 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 Gracias.